La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 me imagino, me muero, me empecé saliendo, y me lleno y te lleno de ganas de más que yo siento. Amor, 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 mi hijo, mi hijo, mi hijo. Si te quedas, cuando estás naciendo, estarías conmigo. Amor, 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 Siento que jamás se me vino mi historia para la ropa. Me imagino que me encuentro en tu pensamiento y me lleno y me lleno de ganas venas, lo siento. Que me encuentro en tu pensamiento y me lleno de ganas venas, lo siento. ya estarías tu amigo y quieras con tu casa en este mundo en este mundo es un amor que es un distinto somos los estados somos los estados somos el amor es un cansado de mirar de su vida se sientan sin la parte de mi vida siempre quiero ser parte de mi vida porque no siento que no hay detrás de mi vida 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 cuyo cuyo corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡Hé, a te sigues! ¡Oh! ¡Oh! No me siento a ti, no sé cuándo, ya tampoco me voy a hacer un orgasmo No me siento a ti, no me siento a ti, no me siento a ti No me siento a ti, no me siento a ti, no se piro ¡Suscríbete al canal! 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 siempre terminador, gracias para pegar nuestra música, queremos decirles que vamos a sacar un nuevo disco de todos los corridos, a quien le gustan los corridos, a quien le gustan los corridos, las historias, ya se cansaron, al otro pedacito ya nos vamos, a ver echen su grito pues, un pedacito de este corrido que nos van a salir en un nuevo disco, se llama el fantasma del viejito, aquellas historias que nos contaban los abuelos, allá va, echen su grito, arriba todas las viejas, se escuchaban ladridos de perros, la una de la madrugada, y a lo lejos se escuchaba el trote, de un caballo que al rancho llegaba, era un hombre de malas extrañas, y la muerte con el caballaba, llego el hombre tocando la puerta, a una casa de facha humillita, enseguida aparece un viejito, muy sonriente de amable la vida, cuando en las noches señor caminante, su motivo no trae felicidad no es visita con esta que rompe, tengo hambriento al igual que un pedico, solo quiero pedirle unas gordas, luego voy a seguir mi camino, lo que no imaginaba el viejito, y a su casa metía un asesino gracias 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 ¡Aquí a todos siguen! ¡Que viva México! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Guarda el aplauso para el trupazo ¡El Terminador! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! 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 No acepta nuestra relación Ven ya no llores más Olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por ver A coincidencia Pero en su vida no hay respeto No hay amor Hay hijos que viven en su mundo De riqueza Se olviden que lo más importante Es el amor Nos tienen envidia Porque saben que nos lo queremos Porque no nos despertamos Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos desde la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos este dolor ¡Vamos! 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 por ver amor y silenciar pero en su vida no hay respeto no hay amor hay otros que viven en su mundo de riqueza se olvida que lo más importante es el amor nos tienen envidia porque saben que nos queremos porque todo nuestro es verdadero porque nos damos tanto amor nos tienen envidia porque pasamos de la mano porque siempre nos perdonamos porque compartimos hacerlo nos tienen envidia en el lugar de en el lugar de en el lugar de en el lugar de en la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y las cajas de usted en la droga son pesitos y leche de polvo destinados para sus huerfanitos. Y si usted no lo cree pues ni modo y que se escuche ese grito razonar. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Me imagino que me encuentro con tu pensamiento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Amor y sin tu culpa, somos los extraños Solo que un día jamás de la vida Estoy cansado de mirar, de su vida Si piensas que me va a ser mi vida Si me entiendo y me lleno de ganas de paz que yo siento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Casi me lleno de ganas de paz que yo siento ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!